en una semana. Muchas gracias, Luis Cortina. Pistolas Tassar llegan a la Argentina. El gobierno ya está regulando el modo en que deberán ser utilizadas por las fuerzas de seguridad. Veamos cómo se usan las pistolas Tassar. ¡Vamos! Bueno, ya veíamos un video oficial mostrando el modo en que funcionan las pistolas Tassar. Estamos con nuestro móvil. Nos recibe el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman. Muy buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, Luciana. Bueno, allí veíamos el video muy gráfico. Necesitaríamos precisiones acerca de, bueno, las fuerzas de seguridad van a tener las pistolas Tassar y al mismo tiempo la pistola, el arma reglamentaria que hasta ahora llevaban. En el resto de los países del mundo que utilizan las pistolas eléctricas no letales, porque Tassar es una marca, hay otras que se llaman de distinta denominación, utilizan ambas y el oficial de la fuerza de seguridad ante la situación que lo convoque, resuelve cuál de las dos es la mejor usar. Nosotros hemos resuelto para que haya menos capacidad de interpretación y menos dudas en esta primera experiencia, es que los oficiales que lleven estas pistolas eléctricas no letales usen solamente estas y no otro tipo de armas de fuego. Quiere decir que no las van a tener encima al otro tipo de arma de fuego. No usarlas implica que no las van a estar portando. Efectivamente, Luciana. Gerardo, ¿en qué circunstancias un policía que tenga una pistola Tassar, yo la voy a llamar así para hacerlo más breve, puede recurrir a ella? Bueno, nosotros estamos proponiendo que sean usadas en contextos donde creemos que es mucho más eficaz y eficiente el uso de estas armas que otro tipo de herramientas, que es en los vagones de trenes, la Policía Federal Argentina tiene su cargo la seguridad en los trenes, como vieron en el video demostrativo, y en los aeropuertos, que son lugares cerrados donde hay mucha concurrencia de otros ciudadanos y este tipo de armas tiene la facultad, la habilidad de no generar ninguna posibilidad de afectar a un tercero que no sea el delincuente en este caso, sobre el cual el agente de la Fuerza de Seguridad aplica el arma eléctrica. Esto es porque se asume que en esos contextos un poco más protegidos y vigilados, el delincuente no tendría un arma de fuego. ¿Qué pasa si en un tren un ladrón tiene arma de fuego pero el policía tiene un arma Tassar, una pistola Tassar? No importa, porque el arma eléctrica lo que permite es generar una inhibición respecto del sistema nervioso de la persona del delincuente y por breves instantes queda inmovilizado y faculta rápidamente a que sea prendido, detenido, de manera tal que no importa con qué se enfrenta, sino que es un arma de corta distancia, no es posible usarla en una distancia de más de 10 metros. Pero si al hablar inicia un tiroteo, ¿importaría que el policía no tenga una pistola Tassar? El policía puede responder inclusive con este arma eléctrica, porque lo que genera justamente es no una situación letal para el delincuente, sino una situación en la cual lo inhabilita al delincuente de poder seguir haciendo uso de su arma de fuego o de cualquier otra iniciativa delictual. Ahora, yo me imagino una escena en la que un delincuente dispara y el policía tiene que protegerse ante los disparos del delincuente de manera que no va a poder mostrar su cuerpo y asomar la pistola Tassar y dispararla directo al cuerpo del delincuente. El arma de fuego intimida más, ¿no?, en ese caso. Bueno, no se trata de intimidar a nadie, sino de ser eficaz, digamos. Si uno utiliza un arma de fuego en un vagón, imaginemos la escena que vimos, uno no puede tirar un tiro al aire, no puede tirar un tiro al piso porque hay otros ciudadanos que no tienen nada que ver... Claro, pero el ladrón lo va a hacer, mi planteo es si lo hace el ladrón, no si lo hace el policía. Bueno, nosotros no podemos obligar al ladrón a que no utilice armas generales, eso es un delito, digamos. El ladrón hace lo que realmente hace, digamos. Pero por eso en esa circunstancia el policía no está teniendo menos... La respuesta con el arma Tassar es más eficaz que inclusive un arma de fuego en esas circunstancias. ¿Eso porque es un recinto cerrado? ¿En qué se basa esa eficacia? Porque genera mucho menos posibilidades que haya daños a personas colaterales. Un intercambio de balas de fuego en un recinto cerrado con otras personas prácticamente inhibe a la gente de la Fuerza de Seguridad de poder usar su arma de fuego. No podría entrar en un tiroteo con civiles, con personas ajenas al hecho delictual. Gerardo, señalabas que el carácter no letal, ¿no? En la descripción de este tipo de arma, más allá de la marca que usamos para sintetizar el nombre. Ahora, hay un estudio, una investigación de la agencia Reuters en Estados Unidos que demostró que en 2018 en Estados Unidos se produjeron 49 muertes víctimas de pistolas Tassar y la misma cifra se dio en 2017 y 2016. Hay mucha resistencia en las sociedades donde las pistolas Tassar están instaladas acerca del carácter no letal. Hay polémica acerca de su carácter no letal. ¿Esta promesa de no letalidad a lo mejor es una promesa excesiva a la hora de planteárselo a la sociedad? No, la verdad que no. Cualquier cosa mal usada se puede convertir en un arma letal. Si yo tengo un palo de amasar, digamos que no es ni siquiera un arma, y lo utilizo de una manera tal que le parto la cabeza a una persona, la constituye un arma letal. Siempre la buena utilización de estas herramientas es lo que las hace no letales. ¿Y qué es una buena utilización de una pistola Tassar? Bueno, justamente lo que hemos dictado en el día de hoy es un reglamento del uso de estas armas donde dice en qué lugares, en qué circunstancias, bajo qué situaciones debe la gente federal, porque esta es una iniciativa que sólo abarca las cuatro fuerzas federales, las provincias tienen sus propias autonomías respecto a la situación, y es un arma que tiene menos contundencia que un arma de fuego. Recién usted me ponía desde el otro lado, ¿qué ocurre cuando hay una agresión superior por parte del delincuente? Y sin embargo yo sigo sosteniéndole que es un arma efectiva y eficaz para esa circunstancia. Ahora, insisto, un automóvil mal usado, y la Argentina desgraciadamente tenemos 8.000 víctimas al año fruto de accidentes viales, puede producir más daño que inclusive un arma de fuego mal usada, de manera tal que cualquier cosa se puede constituir en un arma letal, pero es básicamente utilizada correctamente en el lugar adecuado y con alguien capacitado un arma no letal. Inglaterra, a contrario, censu del planteo que usted me hace, hace 15 años que utilizan los policías de Londres, por ejemplo, las armas no letales, estas armas eléctricas, y no han tenido un solo suceso de ninguna persona que haya fallecido por el uso de estas armas. O sea que hay experiencias de todo tipo. Sí, es interesante que mencione Inglaterra y Londres en particular, hay un trabajo de la Universidad de Cambridge publicado en el Journal de Justicia Criminal y Comportamientos, estudiando aquellos casos en los que se usan, aquellos casos en los que los policías van armados con pistolas tasers y aquellos casos en los que no van armados con pistolas tasers, por supuesto es arma contra no arma, la presencia de la pistola taser, la presencia de un arma ya dispara un nivel de violencia mayor y reciben también los policías un nivel de violencia mayor por el solo hecho de detenerla. Este es un estudio reciente. Bueno, pero ahí estamos comparando otras cosas. Estamos comparando una ciudad donde la mayoría de los policías no usan ningún tipo de armas contra la utilización de un arma. Bueno, pero por eso digo... En la Argentina lo que se usa son armas de fuego. Entonces lo que estamos pasando es una arma mucho menos agresiva que la que actualmente tienen. Pero yo, pero como usted me daba un ejemplo... En Inglaterra el nivel de violencia no es el de la Argentina. Exactamente. Usted me daba el ejemplo de que las pistolas taser en Inglaterra no habían producido muertes, pero estamos hablando de otro contexto de niveles de violencia. Entonces por eso no resulta del todo comparativo tampoco en ese caso. A ver, no, sí es comparativo. Sí es comparativo, porque lo que yo le estoy diciendo es, usted me pregunta, sobre los efectos de la utilización de la pistola taser. En Inglaterra hace 15 años que la usan, no han tenido ningún homicidio. Ahora, si usted me pregunta, en una ciudadanía donde prácticamente no hay... La tasa de homicidios es bajísima con respecto a la de la Argentina, la policía anda sin armas, cosa impensada para los países de América Latina. Lo que estamos haciendo es reduciendo el nivel de agresividad respecto a circunstancias en las cuales estas armas son mucho más eficaces y eficientes. Entonces, comparemos cosas con cosas similares, no por el país, sino que la utilización no ha producido en ese país situaciones de fallecimiento. Que puede haberlas, puede haberlas, inclusive con una tonfa, puede haberlas con otro tipo de herramientas que claramente no son letales. Y además, la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia las ha declarado constitucionales, e inclusive hace muchos años que se venden en armerías para ciudadanos de manera civil sin ningún permiso y sin ningún...